Edwin Luna regresa con Alma Cero tras cortar a Kimberly Flores por serle infiel, nunca debí dejarla. Bien dicen que nadie experimenta en cabeza ajena y la vida da muchas vueltas, y es que luego de quedar como un villano al terminar su relación con la actriz Alma Cero para iniciar un romance con la ex bailarina de tubo Kimberly Flores, lo que le provocó miles de críticas a Edwin Luna ya que aparentemente Alma sí lo amaba y éste la traicionó de la forma más cruel y despiadada, el propio cantante Edwin señaló que efectivamente la vida le dio una lección de humildad y reparo, ya que luego de que Kimberly le fuera infiel frente a millones de personas en el reality show La casa de los famosos con el actor Roberto Romano, Luna sacudida en humillación y miseria decidió, suplicó e imploró el perdón de Alma Cero, aceptando que se equivocó y nunca debió dejarla, y señaló que su error fue el de la mayoría de los hombres, de no valorar lo que tienen en casa y buscar a alguien que los haga más felices y siempre los esté haciendo sufrir. Con lágrimas en los ojos, Edwin señaló que regresó como un perro arrepentido con Alma para pedirle perdón y comentó que no dudó, sino que se dio cuenta que era el amor de su vida cuando éste no solo lo perdonó, sino que accedió a tener nuevamente una relación con él, comentando que lo había estado esperando todos estos años, precisamente porque lo único que siente por él es amor, y estaba dispuesta a estar sentada años hasta que regresara. Lamentablemente como muchos hombres mi debilidad son las mujeres, me considero hasta eso una persona hogareña y tranquila, que quiere formar una familia, pero no dejo de admirar la belleza de las damas, con Alma estaba bien, me llenaba en todos los sentidos, pero ya ves como son los hombres, nos gusta la mala vida y lo que tenemos es estable y la rompemos por un rato de placer, estoy profundamente arrepentido de haber hecho la pendejada de dejar a Alma por Kimberly, muchos me lo advirtieron y yo me doy cuenta de ese gran error, pero ya estoy otra vez con Alma y esta vez no la dejaré ir, y si la dejo ir le daré el 90% de mi fortuna, porque firmamos un contrato que así será, así que esta vez si cometo la tontería de dejarla, el que saldrá perdiendo soy yo, porque por ley hasta en la ruina me voy a quedar, pero no tengo pesar ni dudas, porque sé, estoy seguro y convencido que Alma Cero es el amor de mi vida, comento llorando. Por su parte, Alma mencionó que aunque algunos la critiquen por esperarlo tantos años, ella sabe que Edwin es el amor de su vida y simplemente se dejará guiar por el corazón, a él le llevan críticas pero a mí también por esperarlo, dicen que no tengo dignidad, pero sabes, nadie va a vivir mi vida, soy yo con la que tengo que tomar las decisiones del rumbo de mi existencia y no estoy segura, estoy convencida de que Luna es el amor de mi vida y aprendí la lección, aquí estuve yo para esperarlo y ahora llegó el ciclo de ser felices, las cosas son distintas, lo sé porque las personas cambiamos y yo lo amo como era antes y es ahora, y eso es lo que cuenta, que yo lo busqué, yo le di otra oportunidad y tras cometer los errores normales, ahora sí seremos felices, porque además en breve nos volveremos a casar y esta vez será por la iglesia, puntualizó Alma mientras besaba a Edwin Luna para sellar su amor eterno.